Gary, de Gerente General del IPSE, por favor, queremos saber, usted me indica, querido Fer, si estamos ya en condiciones. Sí, sí, perfecto. Querida Gabriela, le quiero comentar que ya estamos en condiciones. Tenemos en línea al licenciado Gary Rodríguez Álvarez, quien es el Gerente General del IPSE. Licenciado Gary Rodríguez, un placer estar con usted. Le habla Miguel Ángel Salazar. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, y por su intermedio, un gran saludo a la audiencia de este programa. Sin duda, preocupado, nosotros dentro del marco del respeto, siempre lo que está pasando como sociedad, y no menos importante, pues, es hablar también de la producción y del seguimiento que le hace el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, bajo el nombre y el sello del IPSE. ¿Cómo ve usted lo que es la importación, exportación? Empecemos primero, licenciado Gary, hablando de cómo está la economía con relación a las importaciones. Bueno, en primer lugar, quisiera compartir con usted la preocupación que acaba de señalar. Una de las condiciones básicas para el desarrollo de un país tiene que ver con el respeto a las normas, a las leyes. Para eso existen las normas, para eso existen las instituciones, para que haya una pacífica convivencia. Eso es lo que caracteriza a una sociedad que se aprecia de civilizada. Si no tenemos estabilidad, si no tenemos previsibilidad en las reglas de juego, si tenemos autoridades que no intervienen, si hay leyes que no se aplican, lamentablemente vamos a repetir la historia de dejar pasar las posibilidades de desarrollo y ver cómo otros países se adelantan por delante de nosotros. Esto afecta, licenciado Gary, al empresario, esto afecta a los que trabajan el día a día, por ejemplo, se fregan su producción, esto sin duda alguna, estos bloqueos, afectan a los que trabajan la tierra, a los empresarios, y sin duda, nos afecta a nosotros como sociedad, licenciado Gary. Nos afecta como país. A ver, voy a explicar por qué hice esta reflexión al inicio. Porque si la solución a diferencias se va a tener que dar a través de la fuerza, entonces, ¿para qué tenemos leyes y para qué tenemos instituciones? Nos afecta como país porque la imagen que proyectamos es definitivamente negativa, en beneficio de otros países que más bien están captando capitales que nosotros necesitamos. Es más, para nadie es desconocido que en este momento mismo hay capitales bolivianos que se están invirtiendo en el Paraguay. Acabamos de conocer una iniciativa de un empresario paseño que ha desarrollado una tecnología para producir, dicen, a menos de cuatro bolivianos el litro cuando nosotros lo importamos tan caro desde el exterior y el gobierno tiene que subsidiar para que cueste aquí menos de cuatro bolivianos. Y el Paraguay en menos de un mes le ha autorizado a ese empresario boliviano invertir en su país y implantar una fábrica. ¿Para qué? Para desarrollar este proyecto de diésel circular que le llama a partir del reciclado de las llantas, de los aceites usados, de plásticos y de otras materias primas. Entonces, no podemos nosotros estar de acuerdo con la cultura del bloqueo. No podemos nosotros de ninguna forma avalar este tipo de situaciones que, como bien dice usted, afecta al productor pecuario que no puede llegar con su ganado, al productor, al agricultor que no puede sacar su cosecha, al trabajador que no puede desplazarse. Una de las tareas fundamentales del gobierno, del Estado, es de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Y un derecho humano es el derecho al trabajo, el derecho a la libre locomoción. Lamentablemente, reitero, esta situación no se está dando y nos preocupa que en el país se tengan que resolver las situaciones como lo que hemos visto hoy día, a través del enfrentamiento. Cuando para eso existen las instituciones llamadas por ley para garantizar reitero esos derechos. Sin duda, interesante no solamente lo que usted menciona, sino que vaya como reflexión a nuestras autoridades. Y ustedes, como Instituto Boliviano de Comercio Exterior, conocen en detalle los números, las afectaciones, que dicho sea de paso, esto perjudica al país, al ciudadano, nos afecta a todos, porque de alguna manera tenemos que, como país, reflexionar y hacer reflexionar a nuestras autoridades. Voy a hacer eco lo que usted decía. Es un perjuicio total a nivel país, no departamental. En el tema en cuestión, licenciado Garis Rodríguez, económicamente, ¿cómo está el país? ¿Usted maneja los números, tanto de aquellos empresarios que se ven preocupados, y dicho sea de paso, perjudicado con todo esto? Así es. Bueno, hay expresiones de la Cámara Agrofectaria del Oriente, de las asociaciones sectoriales, los productores de leche, por ejemplo, los productores de ganado, cereales, etcétera. Acaba de pronunciarse también la Cámara Forestal de Bolivia, porque, reitero, el daño es generalizado. Puede que, de repente, alguien piense que no. ¿Qué le puede interesar a un pandino, un potosino, un chiquisaqueño, un tarijeño que esté pasando esto en Santa Cruz? Bueno, si no nos vemos como una gran familia, si no nos vemos como parte de un todo, vamos a pensar así. Pero, en realidad, el perjuicio cuando Santa Cruz no produce, no exporta, no se desarrolla con normalidad, también va a afectar a otros departamentos, al país en general. Yendo propiamente al tema de la economía y el comercio exterior, mencionado usted las importaciones hace un momentito, empezaremos por lo que, por la parte general, no podemos abstraernos de lo que está pasando en el mundo, lo que ha pasado hace poco con la pandemia, los resabios de esta tremenda crisis que se dio en el año 2020 que hizo retroceder a Bolivia 8.7 puntos en su Producto Interno Bruto, nunca antes, en 67 años, la economía había decrecido tanto. Y, obviamente, salir de ese bache implicaba un gran esfuerzo. El año pasado la economía boliviana creció 6,1%. Eso quiere decir que, en el momento actual, la economía ni siquiera es del tamaño de la que teníamos en el 2019, pero en todos estos años la cantidad de bolivianos ha venido aumentando. Eso quiere decir que tenemos que hacer más esfuerzos de inversión, de producción, de exportación, de sustitución de importaciones, de ampliación del comercio, del servicio del mercado interno y del comercio exterior. Y no podemos estar perdiendo el tiempo en enfrentamientos practicidas, en bloqueos, en situaciones que van a contratar propósito. El comercio exterior en Bolivia ha tenido un desempeño destacado el año pasado, luego de que desde el 2015 hasta el 2020 tuvimos sucesivos déficits comerciales que les restaron a las reservas internacionales un poco más de 5.000 millones de dólares. El año pasado, finalmente, tuvimos un excedente de cerca de 1.500 millones de dólares. La buena noticia es que ahora, hasta el mes de junio, el comercio exterior del país registra un superávit de 1.221 millones de dólares. Esto quiere decir el 83% de todo el superávit del pasado año, gracias a que las exportaciones han crecido un 38% en valor, pese a que su volumen ha crecido apenas un 2%. ¿Qué significa esto? En el mundo hay inflación, han subido los precios de la energía, las materias primas, alimenticias, etc. Entonces, eso desde el punto de vista de la exportación nos ayuda por el efecto precio, pero nos perjudica desde el punto de vista de la importación, cuando, por ejemplo, tenemos que traer combustibles. Diesel, gasolina, son los dos productos principales que importamos desde el mundo. Y aquí está la evidencia. El año pasado, en toda la gestión, importamos 1.500 millones de dólares de diésel y 623 millones de dólares de gasolina. En total, 2.123 millones de dólares gastamos trayendo dos combustibles. Ahora, hasta el mes de junio, las importaciones de combustibles suman ya 1.772 millones de dólares. O sea, nos faltan 500 para igualar todo el registro del año pasado. Eso, ¿a qué nos proyecta? A que hasta fin de año vamos a gastar cerca de 3.500 millones de dólares solo en dos productos. ¿Y eso qué nos debe advertir? Que, de alguna forma, tenemos que financiar esas importaciones. Si bien hasta el mes de junio las exportaciones han financiado las importaciones y nos ha quedado un saldo de 1.221 millones de dólares, necesitamos exportar mucho más porque dependemos de la importación de combustibles, de bienes de capital, de insumos, incluso de ciertos muros alimenticios. Entonces, el comercio exterior está relativamente bien dentro de este. Nos agrada hablar de las exportaciones y mucho más de las no tradicionales a las cuales el departamento aporta en grado sumo, principalmente en lo que hace al rubro de alimentos. Licenciado Gary, cuando hablamos de financiar la importación, ¿a qué nos referimos? Y bueno es la pregunta, alguien puede decir, y a mí, ¿en qué me beneficia como ciudadano de a pie la exportación? La exportación se ve como algo muy lejano, ¿no? La exportación de minerales, la exportación de hidrocarburos, gas natural principalmente, la exportación de soya, castaña, joyería, lácteos, etc. Bueno, cuando nosotros exportamos, mandamos productos al exterior y recibimos dólares. Cuando nosotros importamos, ocurre todo lo contrario. Más del 50% de nuestras compras tienen que ver con maquinaria, con tecnología, con insumos para la industria, para la agricultura, con equipos de transporte, movilidades, etc. y también bienes de consumo. Para importar se necesitan dólares. Entonces, ¿los dólares de dónde los podemos conseguir? Los dólares los podemos traer a través de la exportación, a través de inversión extranjera en el país, a través de endeudamiento o de cooperación o donaciones que nos puedan dar. Las donaciones se han acabado en el mundo, nadie está regalando plata. Traer capital externo se hace cada vez más difícil. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda exportar, traer esas divisas para tener esos dólares que financien el gasto de tener que comprar todas estas mercaderías que he mencionado y con eso el país sigue avanzando. Si no tuviéramos, aquí voy a decir algo importante, si no tuviéramos suficiente cantidad de dólares para importar, ¿qué pasaría? O importamos menos o el dólar sube. Entonces, que la gente se meta a la cabeza que exportar más le beneficia en general al país y en particular al ciudadano, porque eso permite tener estabilidad de precio, permite que el dólar no suba, permite que no haya inflación en el país. Licenciado, una última pregunta ya para terminar esta importante presentación y entrevista en el sector con nombre y apellido. Licenciado Gary, ¿qué es lo que más nos beneficia? ¿Cuánto es la libertad de exportación y qué porcentaje de empresa y cuál es el porcentaje de importación? ¿Qué es lo que más nos beneficia? Usted ya estaba dando un parámetro, pero ¿qué es lo que más nos beneficia? Si tienen la libertad de exportar más empresa o más empresa de importar. Ya, mire, ningún país en el mundo es 100% autárquico. ¿Eso qué quiere decir? Que en la globalización todos los países dependen unos de otros. Se especializan los países en enviar al exterior lo que mejor producen y lo que no producen o producen deficientemente no importa. Entonces, es muy importante que se garantice la libertad tanto de exportación como de importación, porque nos ayuda a complementar nuestras necesidades en el mercado interno, pero también producir por encima de nuestras necesidades y con eso crecer más como país y traer divisas a nuestra nación. Ahora, lo que voy a decir es definitivamente concluyente. Exportar es mucho más importante que importar. Porque la exportación a mí me permite como... Me permite como... Voy a poner un ejemplo. Si nosotros tuviéramos que producir soya solamente para nuestro consumo, con el 20% de la producción sería suficiente. Y no estaríamos exportando entonces, como el año pasado, 1.365 millones de dólares en torta, harinas, aceites crudos, aceites refinados, lecitina de soya. ¿Se imaginan? Entonces, la exportación se tiene que entender como la posibilidad de producir por encima de lo que el mercado interno puede comprar y con eso generar, además, muchísimo más empleo en el país, más ingreso, más movimiento económico, pero además tener los dólares suficientes como para poder comprar desde el exterior aquello que no produzco o produzco insuficientemente en el territorio nacional. Qué bien. Gracias, licenciado Gary Rodríguez, gerente general del ICSE. Para terminar, ¿cómo ve nuestra economía? ¿Qué se puede avizorar? ¿Va a ascender? ¿Va a descender? ¿Vamos a estar bien? ¿Vamos a estar más o menos bien? ¿Cuáles? ¿Qué puede opinar respecto? Bueno, ahorita la economía boliviana a nivel de los parámetros macroeconómicos está fulgurante a nivel internacional. El mundo está desenvolviéndose en medio de dos fenómenos muy preocupantes, una inflación muy alta y además estancamiento o recesión. Hay incluso países que ya están entrando en estanflación. Al mismo tiempo, precios altos y caída del empleo, caída de la actividad económica. En Bolivia estamos creciendo, todavía no tenemos el dato, el gobierno nos lo ha reportado, pero la expectativa hasta el fin de año es de un 5,1%. Lo que sí sabemos es que la inflación es una de las más bajas en el mundo. De hecho, es la más baja en Sudamérica, 1,2% hasta el mes de junio y el INE acaba de reportar hoy día 1,6% al mes de julio. ¿Cómo está la economía? En general, está estable, con visos de crecimiento, pero nosotros quisiéramos crecer más. Quisiéramos que el gobierno escuche a los empresarios, que haya reuniones para un trabajo sinérgico y con eso garantizar esta estabilidad hacia adelante y sobre esa base construir un mejor país a través de la mayor producción, tanto para el mercado interno como para la exportación. Bien, gracias licenciado Gary Rodríguez, un placer. Cualquier momento vamos a tener también la oportunidad, la presencia de usted personalmente para que toquemos este y otros temas que son preocupantes como país, como departamento. Hasta una próxima licenciado Gary. Muchísimas gracias por la entrevista, un gran abrazo y bendiciones para todos. Gracias, querido Julico. Gracias. 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 Gracias.